Hemos insistido y seguimos en esa misma postura. El centro histórico llegó para rescatarse por parte de esta administración. No vamos a cambiar la política pública de mantener el centro histórico ordenado, limpio, sin ambulantaje y muy en especial en esta calle de la 6 Oriente. Sí supe de esta provocación de algunos de ellos, de los ambulantes que quisieron provocar al personal de vía pública y no vamos a caer en esas provocaciones. Estaremos actuando conforme al derecho, conforme establece también el reglamento de parte del municipio y también salvaguardando la integridad del personal del gobierno de la ciudad con la presencia de la policía municipal si es necesario. Reiterar la invitación a aquellos comerciantes que insisten en instalarse en estos puntos, no va a haber permisos. Lo he estado mencionando, parte de los logros durante estos 500 días de esta administración es haber rescatado el centro histórico. Llevamos más de 3 millones de visitantes en Puebla Capital. La gran mayoría de ellos van al centro histórico y vamos a preservar este espacio ordenado, limpio, seguro y con un comercio, por supuesto, respetando al comercio formal que es el que está establecido. ¡Gracias!